Cuidado, está tan fresco el helado, que se te pega la lengua al chuparlo Cuidado, porque este pareado es más fresco que el helado que te he comentado Cuidado, amigos desconocidos, cuidado, amigos que no son amigos Cuidado, me llaman primo y hermano, y también bro, no estoy bromeando Cuidado, le dan la mano y te cogen el romo plato, lo quieren todo pa' su plato ¿Cuál es tu bando? Mira y no hace nada o mira pa' otro lado Esto es hippie japa para que muevan el ano, tengo un poco de todo eso bueno o hermano Porque parezco italiano, llámame bello mi hermano Quiero y puedo, pero no lo hago, empiezo más cosas de las que acabo Tengo hasta el ordenador desordenado, te espero sentado en el rincón del vago Pa' qué voy a hacer lo que hay sol de al lado, eso son cosas del pasado, no seas pesado Parece un supermercado, familiar y cercano, dos padres mi hermano Cuidado, dame la mano, eres mi hermano, cuidado, dame la otra, eres idiota Cuidado, amigos desconocidos, cuidado, amigos que no son amigos Nos vemos, nos vamos, nos vimos, les digo a mis primos Yo sé con quiénes camino, no conmigo mimos Le comí la natilla, cuando quiera repetimos Algunos se me guillan porque no aguantan mi ritmo No te lo descarto pero no te lo confirmo Mañana cita al quedamos o si no el domingo Ya pero el domingo lo que hago es domingo Tranquilito pero a fuego de mi fotingo Antes, en el cuello desodorante Ahora colonia en el sobaco, elegante Yo no sé cantar pero doy el gante Y ahora son bandantes para ser cantantes Ya sé, que por el interés me quiere André Ahora qué, tenemos al fuletazo el internet Check de caché, chupa 8 igual de Tú lo quieres así pero lo tengo a CDG Maribiri se lo dijo a la vecina Josecina, cosa fina, es lo que tiene el nieto de Nina Mira como rima, mucha peluca y poca comina El famoso solitario de la esquina Termina, cuidado, está tan fresco el helado Que se te pega la lengua a chuparlo Cuidado, porque este pareado Es más fresco que el helado que te he comentado Cuidado 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 Cuidado